El fútbol tampoco se salva del lado más oscuro del ser humano, y en cerca de los 90 años de existencia de los mundiales de fútbol, varios escándalos y hechos vergonzosos han empañado a este histórico evento, que lamentablemente muchos han visto como la herramienta perfecta para disfrazar o impulsar distintas atrocidades que han afectado a muchas personas a lo largo del tiempo, y es por eso que hoy recordaremos 5 episodios donde el poder manchó a la máxima cita del fútbol mundial, porque la historia se escribe en la cancha, pero tú la revives en Palabra de Gol. Empezamos este repaso por la cara más oscura de los mundiales con el episodio más reciente, el conocido FIFA Gate, donde recordemos que a partir de una amplia investigación penal llevada a cabo por el FBI y la Fiscalía de Nueva York, se encontró a varios dirigentes y peces gordos de la FIFA culpables de haber participado de sobornos, fraudes y lavado de dinero, como los hoy sancionados Joseph Blatter y Michel Platini, y muchos más. Las sospechas también apuntaron a las elecciones de los mundiales de Rusia y Catar, los cuales contra todo pronóstico fueron seleccionados en aquella dudosa ceremonia del 2010, superando a naciones como Estados Unidos, Japón y Australia, favoritas a organizar estos campeonatos. Si bien la Copa de Rusia se mantuvo en pie por la férrea defensa de sus organizadores, el de Catar aún no se libra de las sospechas, ya que todavía abundan las acusaciones de compra de votos y de sobornos que influenciaron la decisión, como es el caso puntual del señalamiento que vincula al exdirigente catarí de la FIFA, Mohamed Bin Hamann, quien según el periódico británico The Times habría invertido varios millones de euros en favores y privilegios a colegas americanos, africanos y de Oceanía, para que estos apoyaran la candidatura de Qatar. A partir de estos escándalos, podemos abordar uno que sarpicó a un mundial en el pasado, y ese fue el de Corea y Japón 2002, donde según el periódico italiano Corriele dello Sport, la FIFA bajo un mecanismo complejo pretendía garantizar a la nación anfitriona un camino privilegiado. Todavía en el país europeo es bien recordado el escándaloso arbitraje del ecuatoriano Bayron Moreno en el partido de octavos entre Italia y Corea del Sur, donde el juez señaló un dudoso penal a favor de los locales, y expulsó de manera insólita a Francesco Totti, por doble amarilla, por simular una supuesta falta, cuando en realidad a él lo habían derribado, y de remate, anuló un gol legal de Tomasi, por un supuesto fuera de juego que nunca existió. Por otro lado, las acusaciones también apuntan al arbitraje del partido de cuartos entre los asiáticos y la selección española, donde los protagonistas fueron el árbitro egipcio Al Gandour y su asistente trinitario Michael Ragona, duelo que terminó 0-0, pero se resolvió en los penales con un 5-3 para los coreanos. Recordemos que en ese encuentro a España le anularon dos goles en acciones claramente válidas. Posteriormente, en medio de las indagaciones del FBI, se supo que el encargado de designar aquel arbitraje fue el también trinitario Jack Warner, hombre muy implicado en los escándalos del FIFA Gay, así que ustedes saquen sus propias conclusiones. Continuamos en este ranking de episodios desafortunados con el que es considerado el gol más triste de la historia, que irónicamente definió un pase al Mundial. Corría el 26 de septiembre de 1973, día en el cual las selecciones de Chile y de la Unión Soviética debían jugar el partido de ida en Moscú, del repechaje internacional, para definir un cupo para el Mundial de Alemania Occidental 1974. Sin embargo, aquel partido se desarrollaría bajo un clima bastante tenso, ya que apenas un par de semanas atrás, Salvador Allende se había suicidado producto del golpe de estado que puso al general Augusto Pinochet en el poder en Chile, hecho que hizo que las relaciones diplomáticas entre ambos países se rompieran. A pesar de todo, el encuentro se llevó a cabo y finalizó con un 0-0 que tenía que definirse en la vuelta. La oposición de los soviéticos a la dictadura militar de Pinochet hizo que estos exigieran que el partido de vuelta se jugase en un país neutral, alegando cuestiones políticas y de seguridad, ya que se oponían a disputar el encuentro en el Estadio Nacional de Chile, lugar que lamentablemente por esos días se había convertido en un centro de detención del régimen, donde diariamente se asesinaba y torturaba a los opositores. Ante este escenario, la FIFA mandó una delegación a inspeccionar el recinto para ver si se daban las garantías de disputar el partido, algo que se concretó luego de que los militares limpiaran el lugar para la ocasión, ocultando a los prisioneros, y a que la FIFA hiciera la vista gorda ante las claras evidencias de represión que había en aquel recinto. Finalmente, el equipo europeo se rusó a presentarse al duelo, hecho que debía darle el pase directo a Chile. Sin embargo, por insistencia de la FIFA y de la dictadura, los jugadores chilenos fueron obligados a salir a la cancha para disputar un partido fantasma ante las 10.000 personas que asistieron a ver el gol más triste en la historia del fútbol, un tanto simbólico que manchó de vergüenza el deporte y que solamente sirvió para que los intereses partidistas de una despiadada dictadura mostraran su poder y autoridad al mundo. Si el deshonor de las coimas para ganar elecciones o las repescas jugadas a la fuerza no han sido suficientes, esperen a recordar uno de los mundiales más oscuros de la historia, el de Italia 1934, evento en el cual el régimen fascista de Benito Mussolini encontró la oportunidad perfecta para publicitar el poder de su régimen y mostrar al mundo la imagen de una Italia fortalecida a costa de las barbaridades que cometía Il Tocce por ese entonces. El dictador, a pesar de no ser un seguidor de este deporte, entendió que hacerse con la copa sería una excelente arma propagandística de su gobierno, por lo que la victoria fue un asunto de estado. Luego de hacer toda la presión necesaria para hacerse con la organización, Mussolini prácticamente le ordenó al presidente de la Federación Italiana, el general Giorgio Vaccaro, que la nación debía ganar esa copa. Es por eso que en contra de todas las reglas de la FIFA, la Nacionale, en la previa del torneo, de manera oportuna nacionalizó a cuatro jugadores argentinos y hasta a un futbolista brasileño, quien tuvo que cambiarse el nombre para disimular más su ascendencia europea. ¿Quién sabe qué habría sido de aquella selección italiana si no se hubiera hecho con aquel mundial? Proeza que también contó con todas las ayudas y trampas posibles para que la Azzurra se hiciera con el trofeo. Primero, casualmente, se enfrentaron a la selección más limitada en los octavos de final, a quienes vencieron por 7 a 1. En los cuartos, libraron una dura batalla con España, que se extendió por dos partidos, donde no pasó desapercibido la excesiva permisividad con la que el árbitro impartió justicia en aquel duelo, donde los italianos se cansaron de maltratar a sus colegas ibéricos. En las semifinales, el arbitraje parcializado también ayudó a la causa de los locales, que se impusieron con un gol dudoso a la poderosa selección austriaca. Contra Checoslovaquia en la final, el arbitraje también hizo lo suyo, pasando por alto un penal en contra de los locales, quienes finalmente se hicieron con la Copa tras el 2 a 1 en el tiempo extra. Al parecer, el dictador argentino Jorge Videla tomó nota de lo que hizo Mussolini en 1934 y no dejó pasar la oportunidad de realizar la misma jugarreta, mostrando al mundo una supuesta buena imagen de su mandato, gracias a la cortina de humo que significó el Mundial de Argentina 78. Luego de ganarse la sede al regalarle una propiedad al presidente de la FIFA, Joao Belanchi, la Junta Militar empezó su estrategia de maquillar un torneo que no podía separarse de la mancha sangrienta que acompañó su organización. Para el mundo era un secreto a voces los cuestionados métodos del régimen de Videla para mantener al margen a sus opositores, los cuales eran torturados en la Escuela de Mecánica de la Armada, ubicada a escasos metros del Estadio Monumental, lugar donde se jugaron numerosos partidos e incluso la final. Sin embargo, en un desesperado intento de lavar su imagen, el gráfico, un medio de gran popularidad y con afinidad al gobierno militar por ese entonces, le dio trascendencia a una carta supuestamente escrita por el jugador holandés Ruth Kroll, que iba destinada a su hija, donde le expresaba las maravillas del país sudamericano, desmintiendo las cosas malas que ocurrían allí, e incluso señalando que los soldados y sus fusiles, los cuales disparaban flores, eran simplemente amigos que velaban por su seguridad en un país bello y tranquilo. Tal hecho ofendió mucho al embajador holandés en Argentina, que incluso aquella selección manejó la posibilidad de retirarse de la competición. El jugador también salió a desmentir aquella carta, básicamente por el hecho de que estaba escrita en inglés y que él solo hablaba holandés, así que jamás le escribiría una misiva en ese idioma a su hija holandesa, suceso que calificaría como indigno, artero y cobarde. A pesar del absurdo de este episodio, más adelante no tuvo mayor repercusión, algo que se encontró la cuestionada clasificación de Argentina a la final de aquella copa, luego de una más que sospechosa goleada que le propinaron a Perú por 6 a 0, partido que desde ese entonces ha despertado numerosas acusaciones de sobornos a los jugadores, pactos económicos y comerciales entre los dictadores de ambos países, y sustancias prohibidas que mejoraron el rendimiento de los jugadores albicelestes. El gobierno de Moales Bermúdez era muy afín con el gobierno de Videla y Macera, hubo contactos, hubo llamados, hubo un dinero dando vuelta por ahí. Finalmente, luego de la victoria de Argentina sobre Holanda en la final por tres goles, a uno, la dictadura alcanzó su apogeo de popularidad en ese entonces, y gracias a aquella gesta logró mantenerse en el poder por varios años, gracias a un torneo que cubrió de vergüenza la Copa del Mundo, que fue promotora de uno de los periodos más oscuros de la historia de Argentina, tal y como lo reseñan Andrés Calamaro y Bersuit Bergarabat, en sus canciones Crímenes Perfectos y La Argentinidad al Palo, respectivamente. Y cerramos este ranking con un episodio tan vergonzoso como repudiable, pues la influencia del poder del fútbol acabó con uno de los mejores talentos que ha visto este en su historia. El protagonista de este trágico episodio es Matthias Sindelar, un genio del balón que deslumbró vistiendo la camiseta de Austria en el Mundial de Italia 1934, donde sus goles fueron decisivos para que el Wunder Team, como le llamaban en esa época a aquella selección, por su exquisito juego llegara a las semifinales contra Italia, donde fueron superados por los locales con un gol donde hubo una clara falta sobre el portero austriaco. A pesar de aquel episodio, el equipo liderado por Sindelar siguió demostrando su dominio por esos años. Sin embargo, esto llegó a su fin cuando en 1938, a meses antes del Mundial de ese año, la Alemania nazi, liderada por Adolf Hitler, anexó a Austria a sus fronteras. Hitler, consciente del poder del fútbol para atraer a las masas, se empeñó en que su nación presentara un equipo poderoso para la Copa Mundial de Francia, que estaba a la vuelta de la esquina. Por eso, la intención era que varios jugadores austriacos reforzaran al combinado alemán, por lo que naturalmente le ofrecieron a Sindelar jugar con los alemanes, algo a lo que él se opuso rotundamente. Incluso en el que sería el último partido del que llamaban el Mozart del fútbol, demostró su rebeldía ante el régimen nazi. Resulta que en el partido de despedida de Austria como un equipo independiente, enfrentó a Alemania en un amistoso. Sindelar hizo caso omiso a la orden que manifestaba que el encuentro debían ganarlo los teutones, por lo que con dos goles del talentoso delantero, el equipo austriaco salió con la victoria, algo que terminaría de concretar la condena del futbolista. Luego de rechazar la última propuesta de vestir la elástica alemana, las fuerzas nazis emprendieron una dura persecución en contra de él y de su esposa, lo que obligó a Sindelar a esconderse, ya que incluso había recompensa para quien lo delatara. Lamentablemente, en 1939 apareció muerto en su dormitorio junto a su amante. Las versiones de la época apuntaron a que fue un suicidio. Sin embargo, las extrañas circunstancias del hecho hasta hoy en día, hace que exista la sospecha de que un compañero lo delató a las SS. La figura de este futbolista fue tan importante en Austria, que tras su fallecimiento, las oficinas del club en el que jugaba se inundaron de cartas de pésame. E incluso se dice que a pesar de la guerra, a su entierro acudieron 40.000 personas en Viena. Sin duda, todo un crack que no se dejó medientar por uno de los regímenes más despiadados de la historia. Y hasta aquí este recorrido por las cinco manchas del poder que empañaron a los mundiales de fútbol. ¿Conocían todas estas historias? ¿Y cuál fue la que más les impactó? Compartan todas sus opiniones aquí abajo en los comentarios. Yo me despido y será hasta la próxima. Como siempre, aquí en su canal, ¡PALORA DE GOL!